Este es Siloé y TV para un antero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espinotado Para hoy, sábado 5 de septiembre de 2020, así está la temperatura acá en Siloé Bastante viento en la tarde, una temperatura de 32 grados centígrados, pero con mucho viento Cable operando normalmente, obras acá en el sendero del Caño de Aralejo Siloé y TV para un antero Las quebradas están en su causa natural porque la lluvia no ha sido muy fuerte Siloé y TV para un antero El cable operando normalmente, se trabajó en el Anzuategui y en la obra de este sendero del Caño de Aralejo Están las graderías Energía normal, oculto normal, alcantarillado normal, todo está tranquilo acá en Siloé Fuerte viento, la gente recreándose en este sábado 5 de septiembre de 2020 El río Caño de Aralejo en su causa natural creció un poquito pero no se desalió Las quebradas, repito, en su causa natural no se han proyectado deslizamientos, todo está tranquilo Tampoco hay incendios Este sí lo de Siloé y TV para el mundo entero en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espinotado Para hoy, sábado 5 de septiembre de 2020 En caso de que presente lluvias Y hay un ligero y pequeño juego allá en Mónaco Creo que ustedes alcanzan a cerrar a la izquierda sus pantallas En caso de que se presenten lluvias y esto acarré bordamente de quebradas o el río Caño de Aralejo O deslizamientos, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes Sí lo de Siloé y TV para el mundo entero en el sábado 5 de septiembre de 2020 ¡Gracias!